Buenas noches, estuve viendo... Buenas noches, qué día lindo en la historia de nuestro país, un día importante, un día realmente importante. Vamos a ver si puedo, porque hay mucha emoción, habrán visto, las escuché, a Lirita, recién a María Eugenia, mucha emoción de lo que hemos vivido en estas horas, mucha emoción. Estamos poniendo mucho sentimiento en esto y eso es bueno porque se trata de nuestras vidas y de nuestro futuro. Bueno, quiero arrancar felicitando a todos los argentinos por esta jornada maravillosa que tuvimos en paz. Como Presidente me siento muy orgulloso que todos hayan ido a votar, el trabajo de los fiscales, de los jefes de mesa, todo fue impecable. Quiero empezar con los agradecimientos. Quiero empezar por agradecerle a todos los argentinos que desde temprano, a lo largo y al ancho de todo el país fueron a votar para decir que el cambio está más vivo que nunca, que el cambio comenzó, que el cambio está. Y lo más importante, que este cambio no es propiedad de un gobierno, es de todos los argentinos, de todos los argentinos que creemos que tenemos derecho a vivir mejor, de eso se trata. Y que además aprendimos cosas valiosas, claras, que es que lo que vale, lo que tiene que durar, lo que va en serio, no se hace de un día para el otro, se hace trabajando todos los días, dando pequeños pasos adelante todos los días y eso es lo que comenzamos a hacer entre todos los argentinos. Pero sabemos y aprendimos de nuestra historia y por eso nos hemos comprometido y lo dijeron todos los que anteriormente me precedieron en la palabra, que para crecer sobre bases sólidas lo tenemos que hacer desde la verdad, lo tenemos que hacer terminando con la mentira, con el atajo, con el engaño, tenemos que apostar a una convivencia, a la transparencia, no más oscuridades, tenemos que apostar a trabajar en equipo, a que juntos siempre, siempre vamos a ser más que todos tirando para distintos lados. Y lo que hemos recuperado, lo que hemos recuperado es la capacidad de soñar, de creer en nosotros mismos, en no escuchar más esos discursos del miedo, esos que nos quieren volver a hacer resignar y hemos descubierto que no, que no es así, que podemos, que realmente podemos juntos construir algo maravilloso y que le dé oportunidades a cada uno de los argentinos, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Y ahora quiero seguir con el agradecimiento y la felicitación a nuestros candidatos. Y yo le dije, la intenté convencer al mediodía a comer liviano porque vas a tener que festejar, hablar y no, no hubo manera, no hubo manera, no hubo manera, no dejó nada en la parrilla. Pero aparte de que esto que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con un reconocimiento, un liderazgo de años, a una defensa de estos valores, como ella dice, de la República. También quiero felicitar a todo el equipo con Horacio y el colo a la cabeza por la tarea que hicieron. Y yo quiero decirles que esto también tiene que ver, esto también tiene que ver con una relación que se construyó durante años, porque cuando arrancamos hace 10 años, Gaby, Horacio, María Eugenia, todos los que venimos, Marcos, que venimos trabajando de la ciudad, había temores, había prejuicios, había desconfianza. Y fuimos construyendo esta relación. Y fuimos prometiendo y cumpliendo. Y eso agrandó este importante atributo, fortaleza que queremos construir en todo el país, que es la confianza. Me acuerdo del episodio de la inundación de Juan B. Justo, ahí en Pacífico, y que fuimos a esa conferencia de prensa y ustedes, como en rigor profesional, me decían, ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar el año que viene? Y yo le dije, y en un momento dado ya me sentí tan loco con que me querían hacer decir que mágicamente íbamos a resolverlo en un año. Y le dije, no, el año que viene, si llueve así, se va a volver a inundar. Y dentro de dos se va a volver a inundar. Y dentro de tres también porque hay que hacer una obra que tardamos justamente un poco más de tres años, pero la vamos a hacer. Y cuando le hicimos... Y cuando le hicimos lo que logramos, que es mucho más importante, de que no se inunde más toda esa zona por el desborde del Maldonado, es haber comenzado a construir esto. De que podemos gobernar pensando en las cosas que realmente hay que hacer, en lo que es importante, no en lo políticamente correcto, lo que es importante para la gente. Y esa confianza creció. Y hoy estamos disfrutando de esa confianza que esperamos extender a todo el país. Ahora, hablando de confianza, de compromiso, ¿cómo no hablar de María Eugenia Vidal? ¡Vamos! 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 ¿Cuántos hace dos años creían que ella iba a ser un antes y un después para la historia de la provincia de Buenos Aires? ¡Vamos! Por suerte, algunos sí creímos. Y hoy quiero felicitarla a ella, a Esteban, a Gladys, a Graciela, a Toti, a Guillermo, a todo el equipo por la campaña que han hecho y a los bonaerenses por haber acompañado como lo han hecho. Los resultados siguen llegando, pero la verdad estamos no solo llenos de emoción, sino doblemente comprometidos, como dijiste vos, doblemente comprometidos. Y también quiero saludar a casi como mi otra provincia, me refiero a los queridos cordobeses, que ellos fueron los primeros que impulsaron el cambio, con esa energía emprendedora única. Gracias de vuelta, gracias Coneja, gracias a todos por la campaña que han hecho. También quiero saludar a los santafesinos, a Niki Cantar, a Luciano Laspina, a Lucila Lehmann, que nos han acompañado también, por favor. Y a los mendocinos que también nos dieron un espaldarazo tremendo. Y a Claudia Najul y su equipo. Y también a los jujeños, que tanto los he visitado, esa provincia que va a traer desde el norte de energía para toda la Argentina, y litio para el mundo, y empleo de calidad. Gracias Mario, gracias Gabriela. Y gracias también a los correntinos que nos apoyaron una vez más, para seguir profundizando el cambio desde la provincia. Y a los santacusseños que se han sumado al cambio. Vamos Eduardo Costa y Roxana Reyes, vamos, vamos. Va a haber mucha tarea por hacer, mucho. Y ahora también quiero darle un abrazo muy grande a una parte de la Argentina que ha hecho un cambio histórico, después de más de 30 años, creo, ¿no? Más de 30 años. Me refiero a los puntanos, un beso grande para todos los puntanos. Apoyaron a Claudio Poggi. Y Entre Ríos, con Atilio Benedetti también. Vamos, Entre Ríos. Y los queridos Pampianos, con Martín Maquieira. Vamos, Pampa. Vamos, la Pampa. Y quiero salvar a José Cano de Tucumán también por la gran elección. A Humberto Schiaboni en Misiones. Y todo el norte argentino. Y el Chaco también, que hemos hecho una gran elección también. Y a Julio Martínez en La Rioja. También un cariño muy grande por la gran elección. A Tito Estefani en Tierra del Fuego. Gran elección. Más allá de toda la alegría, estamos creciendo. El cambio crece. Este sentimiento crece. Pero más allá de toda esta alegría que estamos viviendo ahora. Y de que la economía arrancó y que la inflación está bajando. Yo quiero decirles que soy el primero en tener claro. El primero. En que estos primeros resultados del crecimiento económico a muchos argentinos no les llegaron. Y sé perfectamente que estos 19 meses han sido difíciles. que hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Pero lo que yo les quiero asegurar, y para mí es muy importante que lo sepan todos. Los que nos votaron y los que no nos votaron. Que en cada una de esas decisiones pensé en ustedes. Pensé si había una alternativa para no tener que tomarlas. Y lo hice exclusivamente cuando estuve convencido que era para construir ese futuro mejor. Incluyendo las tarifas. Que si hubiese habido alguna manera de no aumentarlas, la hubiese adoptado. Pero el riesgo era quedarnos sin luz, sin gas, sin transporte. Y de ahí seguro que no volvíamos. Ahí sí que no íbamos a tener futuro. Entonces créanme que así seguiré trabajando. Con la conciencia de entender que tenemos que todos juntos llegar a ese destino de felicidad. No es solamente una parte. Este desafío es llevar a todos los argentinos a esa mejor oportunidad. Muchos me han criticado porque no esclarecí o profundicé la descripción de la herencia que recibimos. Y porque no confronté más al gobierno anterior. Pero nosotros somos un equipo ya que venimos trabajando hace muchos años. Y con maravillosas incorporaciones como Lilita, Mario y varios más. Y yo siempre les he predicado a todos que liderar a partir de la confrontación no genera un mejor futuro. No genera un espacio de desarrollo sano. Y que además la energía es una sola. Y si la usamos en esa confrontación, la perdemos de invertirla, de ponerla en la solución de los problemas de todos los días que los argentinos esperan. Por eso no me arrepiento de haber hecho eso. Pero a la vez le quiero hablar a la oposición. Han gobernado, no en los últimos 10, 12 años. Han gobernado prácticamente en forma ininterrumpida los últimos 20, 25 años. Y el resultado de todos esos gobiernos fue que recibimos un país donde un tercio de los argentinos estaba en la pobreza. Y aún hoy está. El narcotráfico por todos lados. La infraestructura en absoluta decadencia. Entonces, ¿cómo puede ser que al solo transcurrir de días de que asumimos la conducción del país, empezaron a poner palos en la rueda, empezaron a decir que tienen las soluciones para los problemas que ellos nos dejaron? No puede ser que no tengan un mínimo de humildad, un mínimo de amor por la Argentina, para tratar de sumarse a buscar coincidencias. Yo me comprometo a seguir invitándolos a que encontremos políticas de largo plazo en las cuales podamos trabajar juntos. Porque creo en eso, creo en eso. Para ir terminando, porque estamos todos agotados de un largo día. Y además, mañana muy tempranito hay que seguir, porque los problemas siguen estando ahí y los tenemos que solucionar. Pero quiero decirles, yo también, yo también. La idea de cambio crece en nuestro corazón. Porque sentimos que podemos y merecemos tener un futuro mejor. Porque queremos que ese futuro incluya a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que realmente podamos crecer en paz. Que podamos encontrar ese lugar. Y yo les digo que ustedes me han hecho fanáticos de cada uno de ustedes. Me han hecho fanáticos de cada argentino. Porque cuanto más los visito, cuanto más los visito, más los conozco, más hablo con ustedes. Ustedes más me convencen de todo lo que somos capaces de hacer. Y yo espero, como les he dicho más de una vez, ser un puente. Ayudarlos a ir desde lo que son a lo que quieren ser. Ayudarlos a que puedan elegir. Elegir dónde vivir, dónde trabajar. Elegir construir en conjunto. Pero acá el desafío, el desafío que ustedes entienden, es que como el cambio es de todos. Para lograr esa Argentina que soñamos, todos tenemos que ser protagonistas. Todos tenemos que trabajar juntos para armar ese equipo de 40 millones de argentinos. Ese equipo que termina siendo la generación que de verdad va a cambiar la historia para siempre. La generación que pone en marcha. Sí, para siempre. Porque esto lo estamos haciendo de verdad. Sobre cimientos sólidos. Entonces yo les quiero decir hoy que si creemos, si confiamos en nosotros mismos, si nos seguimos diciendo la verdad, si apostamos a que mi vecino es mi hermano, y yo no le puedo sacar ventaja, sino que tengo que trabajar codo a codo con él, estaremos y nos sorprenderemos de que estamos empezando a recorrer los 20 años mejores de la historia de nuestro país. Los 20 años mejores de la historia de la Argentina. Y lo vamos a hacer juntos. Juntos. Porque es la manera. Diciéndonos la verdad. Y sí se puede. Claro que se puede. A trabajar juntos porque se puede. Gracias a todos. Gracias a ustedes.